El equipo no viene caminando bien El público comenzó a abandonar nuevamente el otro torneo a la escuadra de Luis Ángel Firpo Ahí viene el centro, toque de cabeza Llevan siempre los apuros sobre línea de fondo para la zona defensiva de la escuadra de Firpo Sobre el segundo poste, un hombre que llega solo y su alma para rematar William Reyes, pasa a ser el máximo artillero después de la primera vuelta del clausura Ahí estaba el gol de Anel Canales que marca su cuarto tanto de la temporada Acá cumpliendo años, ¿cierto? Y qué trabajo, decíamos, avalando toda esta última semana el gran desarrollo de Nelson Ancheta Y Nicolás Pérez sobre el 65 va a manejar este 1-2 sobre el límite del área Para que la pelota quede abierta por la zona derecha donde no hay un hombre de Firpo Mucho espacio, mucho terreno para pensar y ejecutar Vean, todos se fueron a marcar el 1-2 sobre el paseo central Y este hombre despegado por derecha va a tener ahí el disparo para poner el definitivo Firpo 1-Dragón 2 El único que ganó en casa fue el líder club deportivo FAS Después dos derrotas de los locales Firpo y Águila Que duermen esta noche de sábado Cerquita del infierno, caliente en el último lugar Ese que dejó hoy también la Universidad de El Salvador por una gran victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!